Bueno gente, hoy os traigo un nuevo vídeo y como ya sabéis a mi me gusta todos los años hacer un análisis de lo que son los grupos del mundial y de lo que puede pasar en los posibles pick-em y bueno, pues este año he decidido que en vez de hacerlo directamente una vez ya se ha terminado la fase del play-in, vamos a hacerlo desde antes, vamos a hacerlo a ver un poco que creemos que puede pasar y bueno, bastante rapidito, a ver que tal, hay que decir que bueno, hay que... sobre todo en la fase del play-in en lo que si que tengo un poco más verde porque bueno, al final me veo las grandes ligas y a la siguiente si que estoy un poco más atento, pero no del todo. Cuestión de que bueno, pues por aquí tenemos cuatro grupos, vale, y bueno, estos cuatro grupos así se ve bastante decente tenemos como favorito en el grupo A a Clash Gaming, como favorito en el grupo B Splice, como favorito en el grupo D a Danwon que deberían ganar sin problema estos tres, pero aquí con Hong Kong Attitude, que va como favorito al ser de una región de Taiwán es donde los veo más abiertos porque aunque sí que es verdad que la LJL no tiene muy buen nivel y que al ser japoneses son flojillos, creo que Taiwán es una región un poco que no es lo que era que antes con Flash Wall pues uno decía, guau, pues yo creo que a semifinales pueden aspirar y tal, pero ya no. La esperanza, pues bueno, yo creo que en este play-in va a tener más gracia ver quiénes son los segundos y a ver si algún segundo le toca contra el que quede primero este grupo y pues eso se puede clasificar para el mundial. Creo que es la baza más grande porque salvo sorpresa mayúscula, Clash Gaming, Splice y Danwon van a estar en la fase final del mundial. Bien es cierto que Splice es un equipo al que le cuesta mucho ganar las partidas, siempre llega bastante late game pero aún jugando contra argentinos de Isurus no deberían tener ningún problema y ya digo que Danwon Splice y Clash Gaming deberían pasar 100% seguro y bueno, al final seguramente no tengamos sorpresa y pase Hong Kong Attitude pero va a estar interesante ver el mejor de 5 entre Hong Kong Attitude y un segundo puesto de otro grupo como puede ser por ejemplo Unicons of Love o Flamingo incluso o Royal Jazz que tiene algún que otro coreano por ahí puede estar bastante interesante el duelo entre el primero del grupo C y el segundo de cualquier otro grupo personalmente me da bastante ilusión que Unicons of Love se clasificara para el mundial pero bueno, vamos a lo que nos interesa porque esto es lo que está más crema, ¿vale? porque tenemos, así se ve bien, tenemos dos grupos que telita o sea, porque tú miras el grupo A y dices, buah, vaya grupo de la muerte porque tienes a G2 que es candidato al título, tienes a Griffin que es candidato al título y tienes a Cloud9 que tú dices, bueno, no estoy en candidato al título pero recordemos que Cloud9 quedó semifinales el año pasado en NA al final siempre está fuerte bien es cierto que han quedado segundos después de ir ganando 2-0 en la final pero si podemos decir por regla de tres que si Team Liquid le ganó a Invictus Gaming en el MSI y Cloud9 casi le gana a Team Liquid no quiero decir que Cloud9 sea mejor que Invictus Gaming pero que seguro que puede pelear algún mapa y además Cloud9 son los típicos que siempre dan por culo te sacan el mapa que no te tienen que sacar y te joden ya la clasificación entera y al final Cloud9 es de los típicos que pasa de grupo siempre en condiciones normales G2 y Griffin deberían pasar sobradísimos ya que bueno, aquí como cuarto equipo va a entrar uno de una región menor porque chinos no pueden haber porque ya están en los otros grupos coreano no puede entrar porque hay uno norteamericano no puede entrar porque hay uno y europeo no puede entrar porque también hay uno entonces en condiciones normales estos tres equipos deberían ganar al menos dos mapas contra el que se meta pues que probablemente sea Hong Kong Attitude o el que gane a Hong Kong Attitude y bueno, pues yo creo que a priori G2 y Griffin deberían ser los favoritos para pasar de grupo pero es lo típico que Cloud9 le saca un mapa a Griffin y se lía y luego hay un empate entre Griffin y G2 y G2 se queda fuera sabéis ya como va esto, ¿no? luego un grupo para mi gusto bastante insípido y es el grupo por el cual pienso que por ejemplo equipos como Splice bueno, equipos como Splice, no, Splice ha tenido muchísima suerte de ser el SID 3 de Europa a ver, todo esto teniendo en cuenta que vamos a dar por hecho que Splice va a pasar del Playgen porque todo lo que no sea Splice pasando del Playgen sería un fracaso para Splice pero bien, teniendo en cuenta que el grupo A no puede entrar y en el grupo C no puede entrar porque ya hay un Europa aquí y otro aquí el grupo B presumiblemente es bastante asequible para un equipo como Splice ya que bueno, a ver, Fan Plus Fenix deberían de dominar absolutamente este grupo y ganar al menos 5 o 6 de las partidas tenemos a J Team de la LMS que finalmente ha conseguido clasificarse después de unos cuantos años porque siempre estaban ahí HQ y Flash Walls bien, es cierto que el año pasado también estuvo Hong Kong Atitude pero bueno, este año por fin tenemos a J Team y habrá que ver qué hacen no espero mucho porque bueno, al final Taiwán es una región que últimamente no está tan fuerte pero bueno, a lo mejor pueden dar algunas sorpresas Gigabyte Marines que han vuelto a dominar con la vuelta de Levi Levi después de su intento de irse a Norteamérica y de jugar allí al final no ha podido hacer mucho y ha vuelto a Gigabyte Marines donde se han vuelto a clasificar y ahora mismo bueno, pues aquí sobre lo que debería ser lo que teniendo en cuenta lo que es más probable que pase en el Play Game y todo el tema aquí puede ir cualquier equipo de los aquí puede ir cualquier equipo excepto excepto Hong Kong Atitude si no me equivoco y pueden ir los coreanos puede ir Dangwon puede ir Splice y puede ir Clash Gaming ¿qué es lo que pasa? que al final a la que salga un en plan en el momento en el que uno del Play Game se coloque en un grupo ya va a quedar todo más o menos clasificado sin mucha opción porque por ejemplo si Splice pasa de grupo y Splice no cae aquí ya va a caer automáticamente aquí sabéis lo que quiero decir pero la cuestión es que este grupo si pasa Dangwon si pasa Clash Gaming o si pasa Splice a grupos y que en este grupo los veo como favoritos para pasar por lo menos de segundo puesto a Dangwon si que lo vería favorito para pelear por el primer puesto con Fan Plus Fenix y a Clash Gaming y a Splice pues lo vería para pelear por el segundo puesto y habría que ver un poco porque los mejores de uno al final son un poco coin flip pero yo creo que habría una lucha bastante interesante por el segundo puesto entre esos equipos occidentales y Gigabyte Marines y a ver que haría J Team representantes de la LMS bueno el grupo C que es sin duda el grupo de la muerte y es probablemente el grupo más tocho y más muerte de la historia de los mundiales tendría que tirar de menoteca y ver un poco atrás pero en el contexto en el que estamos en el que Corea ya era una región tan dominante China dominó el año pasado pero Europa casi gana y ahora Europa viene ganando el MSI y estamos hablando de el mejor equipo de la historia de SKT por todo lo que ha conseguido el mejor equipo de la historia de Corea perdón creo que he dicho el mejor equipo de la historia de SKT el mejor equipo de la historia de Corea el mejor equipo de la historia de China porque aparte de Eduard Gaming no hay nadie así que haya hecho grandes cosas y Royal bueno pues al final desde que eran Star Wars, Royal Club y todo el tema siempre han hecho cosas y siempre han llegado más lejos es el equipo chino que siempre llega más lejos y también Fnatic que bueno nos gusta o no si bien es cierto que a lo mejor G2 en un par de años y ganando un par de split más ya es considerado el mejor equipo de la historia de Europa pero bueno Fnatic por lo que es por lo que viene siendo de que ahora mismo a nivel está para competir la G2 como hemos visto en este split el año pasado llegaron a las finales de los mundiales y todo el tema o sea es que estamos hablando de un equipo que siempre siempre que va mundial llega al menos a la final un equipo que es el mejor históricamente chino porque es que lo es y bueno el año pasado sí que es cierto que trolearon un poco contra G2 porque Perks tuvo la partida de su vida con LeBlanc que hizo un carro impresionante y Fnatic que el año pasado llegó a los mundiales es que ahora mismo está tan abierto porque no es como otros años que porque todos estos años desde que están los coreanos siempre han sido los coreanos los favoritos excepto el año pasado que todo el mundo pensaba que iba a ganar un equipo chino y ganó un equipo chino pero este año está más abierto que nunca en las casas de apuestas el favorito es SKT luego Griffin no es SKT luego Fanplus Fenix luego G2 y luego Griffin es decir europeo chino o sea coreano chino y europeo y es lo que tenemos en este grupo en este grupo pues bueno podría entrar Clash Gaming y luego algún segundo así raro Hong Kong Attitude que bueno a priori deberían ser todos caramelitos tendría bastante gracia que Huni entrara en este grupo por el hecho de encontrarse contra Fanatic y contra SKT que podría tener bastante morbo y estar bastante guay y luego el grupo D que es un grupo que con el B pueden ser los más insípidos ¿por qué? porque aparte de que es evidente que son los dos grupos con menos nivel el B y el D el grupo D bueno tiene HQ que bien es cierto que este año este split han estado muy bien en la LMS Team Liquid que bueno a ver si consiguen hacer cositas porque teniendo en cuenta que este año en el MSI han llegado a la final eliminando a InV2Gaming 3-1 ¿por qué no? pueden ganarles otra vez y en este grupo si quedaría bastante morbo que se metiera a Dangwon porque le daría muchísima vidilla al grupo porque yo creo que Team Liquid tiene un equipazo espectacular que es que van a ser un abuso con CoreJJ y todo el tema HQ yo creo que es el típico que le puede sacar algún mapa InV2Gaming y todo el tema InV2Gaming que bueno si bien es cierto que se han clasificado casi de milagro en últimas instancias en el regional el 3-2 y 3-2 tuvieron que jugar las dos rondas y ganar en el quinto mapa pero bueno al fin y al cabo son InV2Gaming son los vigentes campeones del mundial y siguen siendo los mismos cinco así que van a estar peleando a muerte entonces es un mundial que se presenta bastante interesante así de primeras conforme ya avance el play-in haremos un cómo aceptar el 100% del pick-in y cómo terminar también de poder conseguir el icono una vez haya terminado la fase de grupos y queden los cuadros más claros hay que decir que este es el año probablemente más difícil de acertar las cosas puesto que va a haber sorpresas si o si más teniendo en cuenta que no hay tanto gap ni tanta diferencia entre los equipos occidentales y orientales como ha habido otros años así que nada más espero que os haya gustado mucho este vídeo dadle a like suscribiros y poned en los comentarios qué opináis y quiénes creéis que van a ser los que pasen de grupos así que nada más chavales nos vemos en el próximo vídeo hasta otra